Con esta receta del jugo de cebolla el cabello crecerá rápidamente. Bienvenidos a nuestro canal. Si usted quiere tener su pelo fuerte y brillante, revisa esta información. Sabía que el jugo de cebolla puede ayudar a reducir la pérdida de cabello, el pelo gris o canoso, y al mismo tiempo puede acelerar el crecimiento del cabello y mejorar su calidad. Con esta receta el cabello te crecerá como loco. La velocidad de crecimiento del pelo depende por completo de los genes. Pero debido a diversos factores externos e internos, el pelo no crece tan rápido como debería. Hay algunos remedios caseros que sin duda pueden ayudar con este problema. Las recetas se transmiten de generación en generación y el tratamiento con cebolla roja es aparentemente muy eficaz y hay noticias que ha sido utilizado por muchas celebridades de Hollywood. En una serie de diferentes estudios se ha demostrado que la cebolla previene la pérdida del cabello en el 87% de los casos y en un mes se sorprenderá por el aspecto de su cabello. Los dermatólogos afirman que las cebollas no tienen efectos negativos en el cuero cabelludo o en el cabello. Las cebollas rojas son excepcionales ya que son ricas en azufre que estimula la producción de colágeno, muy importante para el crecimiento del cabello. El jugo hecho de la cebolla es bueno para mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Además, reduce las inflamaciones de la piel ya que tiene propiedades antibacterianas. El jugo de cebolla hace que su cabello sea más fuerte, abre los folículos del cabello y previene la infección del cuero cabelludo. Los que han intentado este método indican que los resultados son visibles después de un mes. Aquí la receta para el crecimiento del cabello con las cebollas rojas. Lavar y cortar en rodajas de 2 a 4 cebollas y luego exprimir su jugo. Utilizar un exprimidor. En el jugo añadir una cucharada de miel y remover la mezcla. Masajear la cabeza con el jugo y se deja durante 15 a 30 minutos. El olor es fuerte pero vale la pena, por lo que debe hacerlo por las noches o un fin de semana. Puede esperar hasta una hora si usted tiene tiempo. Después de este tratamiento, lavar el cabello como lo hace normalmente. El tratamiento se debe aplicar de 2 a 3 veces al mes. Pruébalo y ve tú mismo los resultados. Espero que esta información sea de tu utilidad. No te olvides de regalarnos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y puedes visitar nuestra página web para más información. Y para ir al siguiente video simplemente tienes que hacer clic en el enlace que te estamos mostrando. Gracias por ver el video.